Yo soy Josu Nedo Ronsoro, soy una familiar de un preso político vasco y lo que quería es en este Día de los Derechos Humanos Internacional mandar un fuerte abrazo a todos los familiares de presos saharauis que no nos olvidamos de ellos, su lucha es igual que la nuestra y estamos por ello igual que aquí, allí también.